El Papa Francisco inauguró los trabajos de una cumbre mundial de obispos que debatirá durante 25 días sobre las necesidades y los desafíos de la juventud en la actualidad. Ante más de 25.000 personas en la Plaza de San Pedro, el Papa Francisco instó a trabajar para revertir las situaciones de precariedad, exclusión y violencia a las que están expuestos los jóvenes en la actualidad. Por la tarde, el Papa abrió las sesiones del sínodo ante unos 267 padres sinodales y 49 oyentes de los cinco continentes con un discurso en el cual pidió a los participantes hablar con libertad y a debatir con valentía porque solo el diálogo nos hace crecer. Durante su mensaje, Jorge Mario Bergoglio dio gracias a los jóvenes por haber apostado a favor de que merece la pena sentirse parte de la Iglesia. Con información e imágenes de Andrés Beltramo, corresponsal en El Vaticano, Notimex.